Salsa Mix Queremos enviar un saludo para mi gran amigo El Pelón Hoy con la participación del Pelón aquí En ese lugar donde ya estamos trabajando Para la banda Púrpura que también nos acompaña en ese lugar Bueno pues nos están solicitando temas ya, que bueno Que bueno de verdad que ya nos están solicitando temas Ahorita ya te vamos a presentar el tema de Sin Ella Nos vamos ya con música en ese lugar ¿Qué te parece si te presento eso? A ver si lo bailas y mientras te voy buscando la de Sin Ella Vámonos, esto que yo sé que les va a gustar Porque es un existenso sonidero Salsa Mix ¿A ritmo de quién? Salsa Mix En La Mancha 3 La loma de nuestra isla son Las más bellas Preciosas y redonditas son Todas bellas Ahí está para el Pelón Y la banda Púrpura Para los abandonados 100% no Un muy bien para siempre el borrego de la salsa Que bonitas son Que bonitas son La loma de nuestra isla son Las más bellas Que bonitas son Ahí está para la family Play Play De parte de Citlaly Y se están robando Ahí está mi amiga Citlaly Desde Valle Dorado Ya nos acompaña en ese lugar Con la gente de La Tolva ¿Eh? En La Loma de San Germán Son Las más bellas Que bonitas son Salsa Mix Para Liz Y la gente del Portón En ese lugar Son Son Las más bellas Por eso es que yo te digo Si tú dudas Pues vete a verla Que bonitas son Son Las más bellas Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Salsa Mix Salsa Mix Salsa Mix Que bonitas son 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 Las más bellas Que bonitas son 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 Las más bellas Que bonitas son 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 Las más bellas Las Lomas de Barrancita Son Lindas Y redonditas Que bonitas Son 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 Las más bellas Son 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 Son